Y si de controversia se trata, yo tengo la sensación que la persona que tengo aquí a mi lado debe ser probablemente uno de los más controvertidos, sino el comunicador más controvertido del país. Lo que no significa mucho y significa un montón de cosas. No significa mucho porque controvertido no significa negatividad. Pero en el ámbito en el que él se desempeña, que es fundamentalmente el fútbol y el deporte, no era dado que aparecieran comunicadores que apuntaran las cosas con el dedo y dijeran el emperador está sin ropa. Probablemente la gente o lo quiere o lo detesta, como aparece en este próximo reportaje sobre Eduardo Bombalé. Este es el perfil de radio y este es el micrófono principal. De aquí salen una serie de mensajes a miles de chilenos todos los días. Uno de esos personajes, probablemente el más polémico y controvertido del país, es nuestro personaje del triciclo. A veces su tono es suave, casi paternal y otras veces la mayoría es punzante, duro, acusa, denuncia, deja en claro que hay muchas irregularidades, particularmente en el campo que a él más le interesa, el fútbol chileno. La gente no tiene medias tintas respecto de este personaje. O se le quiere o se le detesta. Eduardo Bombalé, el más controvertido comunicador de todo nuestro país, es nuestro personaje del triciclo. Como jugador de fútbol, Eduardo Bombalé perteneció fundamentalmente a tres clubes en Chile. Universidad de Chile, la Universidad Católica y O'Higgins de Rancagua. Miembro de la sobredimensionada selección chilena del Campeonato Mundial de Fútbol de 1982, dirigida por Luis Santibáñez, inició sus críticas al fútbol partiendo por su época y por sí mismo. Dije que había sido un canalla, dije todos los errores que cometí, cuando perdí a la madre de mis hijos, manifesté que me había drogado, que eso no era bueno. Me confesé, cosa que no ha hecho nunca un chileno. Sus palabras le significaron tener que dedicar hasta hoy un buen número de horas en los tribunales. En un momento enfrentó 25 distintas querellas en su contra. Fue a la cárcel por comentarios que hizo en 1995 en Radio Nacional y salió sin amilanarse ni claudicar en sus ataques a todo lo malo que según él tenía el fútbol. Los que nunca han sido guapos han sido los futbolistas, menos cintillos, menos teñidos de pelo. ¿Sabrán los futbolistas que después van a tener que trabajar y que nunca más van a ganar esa plata? Un guerrero, Fernando, tiene claro que cuando adopta posiciones va a existir la confrontación. Por lo tanto, todo lo que me ha sucedido, todas las horas que yo he pasado en tribunales, el tiempo que estuve en Capuchino, soy merecedor porque quise la confrontación. Nada caracteriza hoy por hoy tanto a Bombalet como la valoración que él hace de sí mismo. Rompiendo la tradición nacional de chiquitismo y parquedad para referirse a uno mismo. No, Bombalet hace pedazos esa inclinación chilena a la modestia y todos los días no duda en definirse como el número uno y calificarse de genial. Y como me gustan solamente los números uno, y como soy un guerrero, y como conozco la disciplina, si el futbolista es dirigido por un gurú, por un maestro como papá. Pero Bombalet es un fenómeno que escapa del ambiente futbolístico. Esta es una reunión de personal de ventas de una AFP. La empresa ha contratado a Bombalet para que dé una charla a los vendedores sobre las bases del éxito, cómo ser campeón del mundo y cómo llevar las estrategias comunicacionales que él quiere aplicar al fútbol al mundo de los negocios. Esta actividad ocupa buena parte de la agenda semanal de Bombalet dentro y fuera de Santiago. Yo quiero ser el número uno. Quiero esto. Esto. Esta cuestión no me sirve. Esta cuestión no me sirve. Y esto solamente se llega con disciplina. Te faltan tres mil padres ya. Dije, hay que estudiar al adversario. Tu adversario, artista. ¿Quién es tu adversario? Tu cliente. Ese es tu adversario. Tú te tienes que preparar para doblegar a tu adversario. ¿Cómo te preparas para doblegar a tu adversario? Primero, limpio. Segundo, el día anterior, concentración. Mejoraba la atención y por lo menos el día empezaron con todo. Muchas gracias. ¿Cuánto de tu tiempo te ocupan estas charlas que tú haces fuera del programa de radio? Bueno, son más o menos tres a la semana. La semana pasada dos. Una FP, Cuprun, para todos sus vendedores. Y además tuve que viajar a Iquique. Donde di una charla con un segmento ABC1. Bueno, nosotros contratamos a Eduardo Bombalé para que trabaje con nuestros equipos de ventas y de personas que atienden público en todas nuestras sucursales. Tenemos buenas referencias de él. Es una persona que ha realizado este tipo de charlas con una numerosa cantidad de empresas. Y con él pretendemos trabajar conceptos de liderazgo, conceptos de ganar, conceptos de prepararse, conceptos de superar los desafíos y trabajar en adelante y lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado. La verdad es que yo nunca lo había escuchado. Y hoy día me pareció una persona que transmite mucho entusiasmo. Y eso es, en venta, un logro muy bueno. Bombalé comparte su estudio con sus asistentes, Rodolfo Araos y Cristian Peñailillo. Y mantiene diálogos con ellos que en algunas ocasiones asemeja la relación de un severo maestro frente a sus pupilos. Bombalé reconoce que le llegan muchos correos electrónicos defendiendo a sus teletubbies. Como él los llama. ¿Has aprendido conmigo, chicos, de Franklin acá? Mucho. Es como saltar a Harvard. www.pocapega.cl Puerto Belero, pues, sí. No, me fome. Pero si entrenara un poco, pues, oiga. www.jarana.piscina.potitopelado.c. Fome también. Si esa palabra la puedo así, yo no, a tú no. De repente, es simpaticón. Yo juego con ellos. Pero a veces se me pasa la mano. Y recibo muchas críticas. Me llegan e-mail de que soy déspota con ellos. Y creo que sí, que de repente se me pasa la mano. Una de las escenas más sorprendentes para los seguidores de Bombalé fue verlo participar en Viva el Lunes. Durante mucho tiempo, este programa fue objeto de ácidas críticas del comentarista. Con lo que no todos entendieron por qué fue el invitado estelar del programa en vivo con mayor rating de la televisión chinesa. Quería llegar a ese raidil y decirle, hey, yo no soy tan malo. No soy tan canalla. Solamente produjo un cambio en el país. Y que de repente eran tantos los enemigos y lo único que hice fue defenderme. Y a veces me defendí con un poquito de altanería, de soberbia. Pero en el fondo no tengo nada en contra de ustedes. Bombalé ha hecho de su llegada a la selección chilena como entrenador uno de sus máximos horizontes. Con el objetivo, según dice, de poder ser campeón del mundo. Su método, asegura, es cambiar la estructura del fútbol chileno de Cuajo. Pero ¿cómo puede llegar algún día a la selección un hombre que dice que cambiaría todo? ¿Qué no dejaría títeres sin cabeza y cuya revolución iría desde la educación hasta la vestimenta de los jugadores? Los brasileños, los brasileños son discretos intelectualmente. Con un CI cerca de 20 y 30. 60 lo normal, si es que no me estoy, lo mínimo normal, ¿cierto? 20, 30. Tú metes una juguera a Romario y a Ronaldo. Y no sacas un normal. Pero tienen disciplina. ¿Tú has visto alguna vez un brasileño con el pelo largo en esta selección? No. Que ande sacando partidos con gorros de otras marcas. Que ande vetando. Que tenga mal comportamiento en los hoteles. Que ande mal vestido, que ande mal aseado. Que no se ha visto lo que es un entrenamiento de Brasil. Es una sala de operaciones llena de profesionales. Eso va a suceder conmigo. Si es que yo fuera técnico de la selección. Y tú crees que te ofrecerían la selección. Pero no tienen ninguna otra alternativa. Ninguna. Ninguna. El problema es que tengo que decir que sí. O sea, no tienen ninguna. Nadie puede cambiar el fútbol más que yo. En sus ratos de ocio, a Bombalé le gusta hacer gimnasia y andar en motocross. Allí, en la precordillera capitalina, cargó baterías. Y se preparó para ver el partido de Chile y Brasil. Clave en las aspiraciones de nuestra selección. Fue al Estadio Nacional y sus primeros comentarios de ese encuentro fueron captados por el triciclo. Ha pasado una hora el término del partido. Y estamos todos sumamente contentos porque es lo que significa para la población. Todo esto produce acercamientos familiares. Produce simpatía, felicidad. Y estamos todos detrás de una camiseta que nos ha hecho feliz en un mundial. La eliminatoria pasada. Esperamos que la selección clasifique. En estos instantes, Brasil llora y Chile ríe. La selección chilena pudo sortear con bastante éxito un encuentro difícil. Y adelante queda la última profecía de Bombalé sobre lo que corresponde hacer ahora. Para que el fútbol chileno vuelva a tener esperanza de ser campeón del mundo. Pero cuando llegue papá, cuando llegue el maestro, cuando llegue el gurú. ¡Fuera los rotos! ¡Solo los guerreros! ¡Suerte y éxito! ¡Fuera los rotos!